Previa 24 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Previa 24 Hoy despedimos a julio, se va a julio Hoy el último día de este mes que ha sido eterno para algunos 31 días pero, se viene agosto que también tiene 31 días pero no importa Lo vamos a esperar y vivir por cierto con mucho entusiasmo Hoy tenemos harto que contarles para poder iniciar esta jornada Donde se esperan algunos chubacos por la tarde Ojo ahí con el pronóstico del tiempo Parto saludando a Krishna porque su madre quiere saludarla el día de hoy Porque le toca levantarse temprano a su hija Así que un saludo parte de lo que nos escriben en el hashtag Previa 24 Ahí nos tiraron las orejas por no leer el Twitter Así que hoy día vamos a estar muy pendientes de aquellos Indicadores económicos en pantalla y Valentina Reyes también Que hace ingresa, ¿cómo te va? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Estupendo Te estaba escuchando con los saludos al hashtag Sí, tenemos aquí que estaban leyendo aquí Paola Que nos manda saludos ahí a su hija Que hoy le toca levantarse muy temprano a venir al colegio Es una campeona, dice, la quiere mucho Ah, muy bien, escríbanos al hashtag Previa 24 Los vamos a estar leyendo a lo largo del programa Oye, partimos con este nuevo ritmo Una nueva colaboración ya es algo habitual En el mundo de la música urbana Las colaboraciones entre artistas En este caso Residente y Bad Bang Que no solamente se unieron Para las protestas en contra del gobernador de Puerto Rico Sino que también para hacer música De todas maneras los vimos ahí en las calles de Puerto Rico Y ahora los vemos liderando los rankings musicales Y los rankings de YouTube Porque ya tienen más de 20 millones de visualizaciones Con este tema que se llama Bellacoso Así es, es una colaboración que se grabó en medio de todas estas protestas Donde ambos artistas se unieron En poses de lo que clamaba la ciudadanía de Puerto Rico La renuncia de su gobernador Y con Bellacoso Un tema con ritmo pegajoso Los pericos invitan al oyente a unirse a su perreo asqueroso Bien Bellacoso, pero sin acoso Mira, ahí está la rima de la canción El trabajo justamente fue publicado días después de que Ricardo Roseló Pronunciara su cargo tras una ola de demasiadas protestas Que se realizaron en su contra Es una letra que contiene referencias contra el acoso machista Elementos feministas como la tolerancia por el aspecto físico Y decisiones de cada mujer Un reggaetón distinto Un reggaetón distinto Y saludamos a Ignacio Todos los Ignacios están de Santos Vamos a saludar entonces a Ignacio Martínez Compañero de nosotros Muy bien, saludos para ellos Están llegando A Ignacio Uribe también, editor de Político Acá en nuestro canal Así que a los Ignacios les enviamos un saludo en el día de hoy A Ignacia también Las Ignacias también Y toda la razón ¿Alguna Ignacia me conozca? A ver, yo tampoco Pero bueno, a las Ignacias Saludos a quienes tengan ahí el nombre Los pueden escribir Los saludamos también Quienes tienen de cumpleaños también el 31 de julio Vamos a estar también saludándolos a todos ustedes Veamos cómo va a estar la temperatura Hoy desperté la asustada Sí, de hecho va a disminuir la temperatura Escuché en la radio y dije Ni parta El paraguas ¿Dónde está mi marca? Es la tarde-noche, eso sí Así que Voy a volver temprano a la casa Que no salga después de las 6 Pero aproximadamente quizás a las 4 o 5 Le vamos a estar preguntando a Iván Torres Tenemos 7.4 No hace frío Pero la máxima va a llegar a 14 En comparación a ayer, Dani Llegó a los 24 grados 24 grados ¿Qué era eso? No, primavera Y uno con parca Pero bueno 7.4 ahí Cielo desplejado En la región metropolitana Y para los próximos días Vamos a ver Porque las temperaturas Tienden a bajar en las mínimas Al menos Era la proyección hasta ayer Veamos cómo se va Actualizando Aquello Y sigue igual y peor Incluso 0 grados El día viernes Claro Tenemos ahí bajas temperaturas Pero mira el fin de semana Con mañanas muy heladas Y tardes primaverales Bueno el fin de semana Muy bonitos días Para no levantarse tempranos así Parece que tengo turnos Ah ya Entonces abrigado Voy a chequearlo Voy a chequearlo Parece que tengo turnos Pero igual de todas maneras Es un día muy bueno Aquí en la región metropolitana Agradable temperatura Minimas bastante baja Del medio acoso Nos vamos a pasar Gracias Gracias Regresamos a Previa 24 Con noticias nacionales Damos la bienvenida A quienes se van incorporando A nuestra sintonía Así es Iniciamos esta jornada Con estos titulares Que marcan el día Con esta información Sobre este vendedor de joyas A través de redes sociales Que fue asesinado En una de las entregas De los productos Que le ofrecía Vía Internet Es un joven De 21 años Felipe Ignacio González Quien realizaba justamente Este emprendimiento A través de Facebook Fue citado Por un supuesto interesado En comprar estas joyas Y él acudió Al lugar en compañía De su padre Y su sobrino De 15 años Hizo Tomó las recomendaciones Y quizás siempre se dan En estos casos Ir acompañado No quedarse en el lugar Buscar también un lugar Que fuera Bien abierto Sin embargo De todas maneras Fue atacado Por estos supuestos Interesados en su producto Que finalmente Terminaron con su vida Para intentar robarle Lo que vendía Y se conoció El informe Sobre las denuncias Contra el sacerdote Renato Poblete El documento Encargado por la compañía De Jesús Reveló Que el prevístero Abusó de manera reiterada Grave y sistemática Amparado en su condición De sacerdote Un documento elaborado Por el abogado Waldo Bone Y encargado por la compañía De Jesús Reveló Estos abusos Por largos años Y que señala Que las 22 denuncias En su contra Parecieran ser Todas verídicas En sus relatos Sobre todo La de que inició Esta investigación El relato De Marcela Landa Que fue considerado En su totalidad Todo lo que ella Denunció en contra El prefítero Como real Y comprobado Por la investigación Son hechos Acontecidos Entre 1960 Y 2008 De los cuales Cuatro de los casos Corresponden A menores De edad Avanzamos A lo siguiente Porque el gerente General de ESAL Renunció a su cargo Después de la crisis De agua potable Que afectó A la ciudad De Ozorn Tres semanas Después de la emergencia Sanitaria Que afectó a miles De personas En el sur del país Gustavo Gómez Jiménez Oficializó Su demisión Al cargo La decisión Fue confirmada Por el directorio De ESAL A través De un comunicado Así que ahí La noticia Respecto a la sanitaria Que todavía Sigue generando ruido En el sur Del país Ahí está la comunicación A través de Este comunicado Que emite la empresa Y este martes Tuvimos una jornada Dorada Gracias a Tomás González Los hermanos Limal Y María Fernanda Valdés En los Panamericanos De Lima Gran sesión De todos Los representantes Del Team Chile Que se subieron Al podio En lo más alto En este caso Estos tres deportistas Que dan Las primeras Tres medallas De oro Para nuestro país Hola soy Tomás González Gimnasta chileno Acabo de sacar La primera medalla De oro Para mi país El polideportivo El polideportivo Villa El Salvador Anfitrión De la gimnasia En Lima Fue testigo De la primera Alegría chilena En este Super martes Dorado Significa muchísimo Este logro Para mi Muy muy contento Y feliz Tomás González Rosó la perfección En su rutina De suelo En la gimnasia Artística Consiguiendo El primer oro De la delegación Nacional En estos juegos Panamericanos A pesar De que no llegó En su 100% A Perú Estuve unas 3 semanas Sin poder Entrenar De manera normal Por una lesión Así que Feliz Feliz de estar acá Representando a Chile Esta es La primera Presea Dorada En unos Panamericanos Para el gimnasia Nacional Y la sexta En este tipo De eventos Continentales A los 33 años Uno de los mayores Hitos En su carrera Un logro Inmenso Al igual que Obviamente Mis finales Olímpicas Yo lo tomo De la misma manera Es un logro Sumamente importante Para mí Es increíble El apoyo De toda la gente En las redes Acá en el gimnasio La verdad es que Estando mi familia También Familia que lo estuvo Acompañando En tierras limeñas Incluso Con una particular Muestra De apoyo ¿Cómo se gestó Esto de la bandera Con la cara De Tomás El papi Chocho Diseñador Como dos semanas Un reconocimiento No más Sí Como dos semanas Un poco En el día de Tomás Y bueno Le gusta mucho Ese tema Vimos a tu mamá Que tiene una bandera De Chile Con tu rostro ¿Qué te parece eso? Divertido Mi mamá Bueno Ha sido el apoyo Que siempre he tenido Desde muy pequeño Es especial Tener a mi familia Acá Porque claramente No pueden viajar A todos los torneos Y justamente Los próximos campeonatos Serán clave Para que Tomás González Consiga otro logro En su carrera Clasificar A sus terceros juegos Olímpicos He cumplido Con todos los objetivos Que me he propuesto Dentro de mi carrera Así que Si sale todo bien Estaré pensando en Tokio Y preparándome Como siempre Para poder representar Nuevamente a nuestro país En lo más alto Así la delegación chilena Terminó con su sequía De oros Aquí en Lima 2019 De la mano De Tomás González En este Super Martes Dorado Desde los Juegos Panamericanos Para 24 horas Fue el trabajo De Pablo Ramos Tremendo Buena presentación De Tomás González Que venía de una lesión A la espalda Por eso se inscribe Solamente en suelo Y no en otras disciplinas De la gimnasia Pero logra Un puntaje altísimo Con poquitos errores Que le significan Quedarse con la parcea dorada La primera en ese momento Para el Team Chile De todas maneras Si Tomás González Le preguntaron por el retiro Y él dijo Que le queda para rato Así que Ahí está disfrutando De este triunfo De los Panamericanos Pero no fue El único chileno Que nos vistió de oro Este día martes También La representante En el levantamiento de pesas Estamos hablando De María Fernanda Valdés Se coronó Con la medalla De oro Así es La coquimbana Logró quedarse Con la parcea dorada En el total olímpico Porque en el arranque En primera instancia Quedó en segundo lugar Por ende tenía que Dar un mejor esfuerzo En el envión Lo logra Y sumado a esas dos competencias Se queda con la parcea dorada Del total olímpico Eso sí Esto no significa Un pase directo A lo que son Los Juegos Olímpicos Debe todavía luchar Por aquello Así que Decía ella Bueno Un día de celebración Y ahora A trabajar Para poder clasificar A los Juegos Olímpicos Ella fue la mejor En la categoría De los 87 kilos Y logró levantar 147 kilos En su último intento Como decías tú Dani Dos medallas de oro Pero faltaba la tercera Y fueron los primos Grimal Que en un partido Muy difícil Tuvieron varias oportunidades De quedarse con el encuentro Desperdiciaron oportunidades Importantísimas Entendemos ahí Por los nervios Que significa estar En una final De esta categoría Así que sin duda Es parte de lo que se dio Ayer en Lima Pero tenemos los detalles En la siguiente Vamos 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 Arriba Vamos 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 Fernanda Es válido Es válido Es válido Fue el momento definitivo Cuando María Fernanda Valdés Conseguía el segundo oro Para la delegación chilena En Lima 2019 El abrazo De ese cuerpo técnico Otra vez Lo hizo la chilena Un trabajo arduo Un trabajo Largo Esta medalla es gracias A un cuerpo técnico Y a un cuerpo médico Grande Valdés partió Con la especialidad De arranque Donde no sobrepasó los 112 kilos Quedando en segundo lugar Vamos Fernanda No No pudo En envión Debía dar vuelta A la situación Para alcanzar Lo más alto del podio Y la Coquimbana Lo logró Hoy día estamos contentos Hasta ahora estamos contentos Pero ya mañana Tenemos que volver a seguir La preparación para el mundial Y la clasificación A los Juegos Olímpicos Entre ambas especialidades Sumó un total olímpico De 259 La actual quinta Mejor marca del mundo En Coquimbo La familia de Valdés No puede más de orgullo Me emocionó mucho verla Cuando cantan la canción nacional Y ella en su interior Un rato la cantó Y después cerró sus ojos Esta es una situación Donde terminan Muchas emociones Muchas cosas que se encuentran Entre ellas el orgullo Valdés fue campeona del mundo En 2017 Mismo año Que fue reconocida Como la mejor deportista del año Por el Comité Olímpico de Chile En Guadalajara 2011 Logró medalla de plata Igual que en Toronto 2015 Ahora en Lima Se le dio el oro igual Que a los primos Más famosos de Chile Por estos días Esta es la primera Corto el servicio de Virgen Lo puede definir Marco Se acabó Se acabó Chile campeón Panamericano Marco y Esteban Grimal También hicieron historia Considieron el tercer oro Para el Team Chile Venciendo A la difícil pareja mexicana Fue un camino Súper largo Un camino Donde Le pusimos mucha dedicación Mucho sacrificio Esteban de 29 años Junto a Marco de 31 Vienen jugando Profesionalmente Desde 2011 El menor Nació en Linares Mientras que el mayor En la isla grande De Chiloé El amor por este deporte Viene de familia Y este 30 de julio Ven coronado Años de esfuerzo Con un oro panamericano Tremendo Tremendo Lo de los primos Ha sido un día re hondo Para el país Nosotros estamos aquí Representando un equipo Bien grande Que es el Team Chile Lo celebra el equipo Lo grita Fernanda El abrazo De su cuerpo técnico Lo buscaron Y ahí están Están en lo más alto Del podio Un martes dorado Para el Team Chile En estos panamericanos De Lima 2019 Una delegación Que viajó a Perú Con el objetivo De meterse dentro De los 10 mejores países Del medallero Tremendo Tremendo Lo de los primos 6 con 4 minutos ¿Vale tú sabes Lo que pasa con el mago? Yo no sé realmente Ha tenido unos mensajes Medios crípticos En redes sociales En su Instagram No está El mejor ánimo Hablamos del mago Jorge Valdía Que está lesionado Del mes de mayo Finaliza contrato Con Colo Colo Al término De esta temporada Pero pareciera que Está en un momento Bastante extraño Lo revisamos En sus publicaciones Que ha tenido En redes sociales Misteriosos mensajes De Jorge Valdivia En su Instagram Justo cuando su lesión Recrudece Y tardará Más de lo esperado En regresar A la cancha Una de las enigmáticas Imágenes Fue borrada De la red social En ella Se señalaba Desmotivación Cansancio Y poca fuerza ¿Qué pasa Con el mago? Un jugador De la calidad De Jorge Sin duda Que hace Hace diferencia Pese a que el 10 Cuenta con el respaldo Del comandante El problema Del ex Palmeiras Es su renovación Su idea choca De frente Con las nuevas políticas Del cacique Bueno Hay una institución Mucho más grande Que cualquiera de nosotros Entonces tiene Como dice El show Tiene que continuar Rejuvenecer el plantel Y priorizar a los jóvenes Es primordial En el nuevo proyecto Valdivia El 19 de octubre Cumple 36 años Y su idea Es continuar De algo Hasta los 38 O sea Hasta 2021 La política Que tiene Marcelo Espina Con el director Y la comisión De fútbol No se cambia En nada Absolutamente En nada Al tema De su edad Se suma El de su alto Costo Para la concesionaria Es el jugador Mejor pagado Del club Y del fútbol Chileno De continuar Tendrá una importante Reducción En su salario Pero no solo ello Ya que su extensión Sería solo Por un año más Dos intereses Que comienzan A chocar Y deberían Quedar zanjados Pronto Ellos Más allá De algunas Situaciones personales Que yo he hablado Con ellos Saben Que hoy día Tienen un deber Por delante Y ese deber Es defender La blanca Mensajes misteriosos En sus redes sociales La política Del club Y una continuidad Que por arte De magia Podría desaparecer Atentos ahí A lo que pasa Con el futuro Del mago Valdivia Entonces 6 con 7 minutos ¿Qué tan rápido Cambiarías Un neumático Dani? Fácil 5 minutos 10 Por lo menos 5 minutos Hoy vamos a revisar Las siguientes imágenes Porque la escudería Red Bull Batió por segunda vez La carrera Seguida del récord Paso por Fit del más veloz Ahora 1, 2, 3 Gracias Maravilloso ¿Cuánto fue eso? 1.88 Es prácticamente Dos segundos Que se demoraron Los técnicos Y especialistas De la escudería Red Bull En cambiar Los cuatro neumáticos Ni siquiera Son los dos delanteros Los cuatro neumáticos Ahí va de nuevo Si se lo perdieron Va esperando los pits Tranquilo Lo están esperando Ahora Lo están esperando Un ejército de personas Pero de todas maneras No es uno Pero Chao, gracias Listo 1.68 Y este equipo Ya se superó Porque lo había logrado En 1.91 Así que Batieron su propio récord Batieron su récord Y aquí algo Que viene La siguiente imagen De los espectadores Con sus celulares Eso quedó bien Al concierto de edad de Yankee Esto fue a los 42 del segundo Para los estadios 6 con 9 minutos Vamos a cambiar el tono Vamos a revisar Noticias Nacionales Porque ayer Los jesuitas Entregaron su informe Sobre los casos de abuso De Renato Poblete Hubo 22 denunciantes Cuatro de ellas menores de edad Una investigación particular Que eso sí Se comprometieron A hacer llegar Antecedentes Hacia la fiscalía Para poder perseguir Acciones penales Esta investigación Ha demostrado De manera contundente Que Renato Poblete Bart Abuso de manera reiterada Grave Y sistemática Amparado en el poder Que le otorgaba Su condición De sacerdote En el dinero Que manejó De manera personal Y en el prestigio Que su labor apostólica Le otorgó Durante sus años Como sacerdote Un informe lapidario Contundente El que demostró Que el otro Era hombre intachable El llamado sucesor Del padre Hurtado El preferido De la lita Amigo de las altas autoridades Tenía Una doble vida Un lado oscuro Descrito en 407 páginas Las que contienen 100 testimonios Entre ellas 22 víctimas Si Renato Poblete Murió a los 85 años En 48 Abuso sexualmente En forma reiterada 4 de estos 22 casos Corresponden A abusos sexuales De menores de 18 años Por parte del indagado Referido fundamentalmente A besos Y tocaciones De connotación sexual Fueron 8 años De martirio De sufrimiento Me fue despedazando Arrasando palmo A palmo Hasta que no quedara Nada de mi Este crudo relato Fue el punto de partida De esta investigación Marcela Aranda En enero de este año Abrió la puerta Con su testimonio Y denunció Por primera vez A Renato Poblete Abusos y violaciones Que marcaron su vida Todos los hechos Descritos por ella Han sido considerados Plausibles Y su relato creíble Su posición de poder Su red de contacto Su manejo Según el informe Indiscriminado De los fondos De la misma congregación Fue su arma Para abordar A las víctimas El denominador Común de ellas Personas con vulnerabilidad Económica y emocional Poblete se aprovechó De la confianza Que en él Depositaron Entre 1960 Y 2008 Renato Poblete Bart Mantuvo Seis relaciones Estables Por algún periodo De tiempo La investigación Determinó Que en cinco De ellas Existe evidencia De abusos sexuales Un hecho llamativo Es que el investigador Waldo Bone El responsable De este informe Determinó que no hay Encubrimiento Sin embargo La frase del provincial Jesuita posee Un agregado No acreditó La existencia De encubrimiento Tal como se lo entiende Comúnmente En el ordenamiento Jurico chileno La propia compañía De Jesús No solo reconoce Los hechos Y las otras víctimas Sino que además Reconoce Los propios errores Y eso yo creo Que es un muy buen Final para esta Primera investigación Eclesiástica Marcela Aranda A través de Facebook Aseguró Estar satisfecha Con la investigación Señaló Que es un paso Importante Y que la está ayudando En este doloroso proceso Pedir perdón No obliga de ninguna manera A las víctimas A perdonar Pero como compañía De Jesús Queremos reconocer El daño que hemos hecho Y que ustedes Han sufrido tan profundamente Informe contundente Que marca un antes Y un después En el comportamiento De las congregaciones Que por años Mantuvieron abusadores En sus filas Víctimas que hoy Fueron reconocidas Por la iglesia Víctimas que seguirán Buscando verdad Y reparación En la justicia Un tema que sin duda Va a dar que hablar Durante la jornada Hay diversas reacciones Que vamos a estar comentando También en 24M De todas maneras Y avanzamos en otras noticias Les contamos Que el gerente general De Sal Renunció A semanas De la crisis Por el agua Vivida en Osorno Fueron tres semanas Luego de esta Emergencia sanitaria Que afectó A miles de personas En el sur del país Gustavo Gómez Jiménez Oficializó Su dimisión al cargo La decisión Fue confirmada Por el directorio de Sal A través de un comunicado De forma inmediata Designaron en su reemplazo A José Saez Quien se desempeñaba Como director suplente De la compañía Ello se conoce luego Que la empresa Sufriera duros cuestionamientos Que incluso llegaron Desde el gobierno Por su responsabilidad De haber dejado Durante diez días A los vecinos de Osorno Sin el suministro De agua potable Así que ahí Las coletazos Y reacciones Por parte De la empresa Luego esto Que sin duda Fue muy muy complicado Para todos los habitantes De la ciudad De Osorno Que generó desconfianza Luego también En el suministro Si es que estaba En buenas condiciones El agua En fin Lo pasaron mal Y por último Tiene que haber Algún grado de responsabilidad En este caso De la empresa Al menos con la renuncia De el gidente Hay investigaciones También en curso Y vamos a revisar Una noticia Que es positiva Para las personas De la zona sur De Santiago Porque se extiende La línea 2 Del metro Y ya comenzaron Las obras 24 minutos Desde el hospital El Pino Hasta Los Héroes Maravilloso Para quienes viven Ahí en la zona sur De Santiago En que quedaron Con gusto a poco Querían que el metro Llegara hasta la plaza San Bernardo Pero próximamente En los próximos años Veremos Veremos qué pasa Con esta extensión De la línea 2 Llevan más de 40 años Transportando A la gran mayoría De los usuarios Que viven En las comunas De la zona sur De Santiago Tienen otro tipo De carro Más acorde A la necesidad Que hay de la gente Más rápido Del otro día Estuve en Vespucio Y excelente Los carros Que tienen allá ¿Y en comparación Acá? No Ordinario Son los más antiguos Debería mejorar El servicio Estaciones más bien Oscuras Algunas incluso Con evidentes Deterioros De material Esto tiene cansados A los vecinos Que por años Han utilizado Este medio De transporte Pese a que La línea 2 No ha experimentado Mejoras considerables Desde su puesta En marcha Este 30 de julio Si se materializó Un avance En pro De los vecinos De las comunas Del Bosque Y San Bernardo Mucha regio No va a simplificar La vida Ser todo más Más expedito Para la gente Que se amontonan Ahí en las micros Uno Uno Dos Tres Inicie la obra De la línea 2 El presidente Sebastián Piñera Fue el encargado De dar el vamos A la faena Para la construcción De la futura estación El Bosque Ubicada en Avenida Patriotado Esquina Observatorio Y va a significar Y va a significar Se refaccione Los carros Setenteros Que utilizan A diario Esperamos Cierto Que conforme Sigan avanzando Los proyectos Podamos también Pegar una manito De gato A las estaciones Antiguas Clásicas De la línea 2 Que efectivamente Tienen un rezago Respecto a las nuevas líneas Extensión Y también Modernización Para la línea 2 Nuevas estaciones Refacciones Nuevos carros Las promesas Del gobierno Los beneficiados Más de 500.000 Vecinos Y vecinas De la zona sur De la región metropolitana Bien Avanzamos En la hora 6 con 16 minutos Momento De revisar El tiempo Dani Claro Y lo hacemos Con lo que está pasando En el sur del país Porque intensas lluvias Desde la región De Vidovido Al sur Han complicado Por cierto A todos los habitantes De la zona Pero En Puerto Montt Se registró Un hecho Bastante inusual Que fue reportado Por sismología Dice Uno de los truenos Fue tan intenso Que provocó La activación De los sistemas De alerta sísmica Provocando Un falso positivo De hecho Aquí la gente comenta Jorge Campo Dice Fue tremendo Anita Dice Se sintió un sonido Demasiado fuerte Junto después De una granizada Del terror Francisco Javier Colguano Fue súper fuerte En casa Todos despiertos Así que parece Que va a ser una madrugada Bastante compleja Con los ruidos Que generan Los truenos Y que incluso Activaron Alarma sísmica Impresionante Lo que pasa Ahí en el sur Saludos a todos Desde la región De Bío Bío Hacia El sur Que están enfrentando Este sistema Brontal Les pedimos Que si tienen más información Nos escriban Al hashtag Previa24 Y revisamos también Lo que pasa acá En Santiago Vamos a verlo de inmediato Estamos pendientes También a lo que nos escriban Ustedes desde el sur Para saber Que está pasando Con estos truenos Y por cierto Las lluvias Extensas Que se están dejando Caer Por ese territorio De nuestro país 7.4 aquí en Santiago A esta hora Máxima Que va a llegar A los 14 grados Cielos despejados Pero mucha atención Porque se anuncian Precipitaciones Ya en horas De la tarde Así que una parca O un paraguas pequeño Puede ayudarles Si es que va a volver tarde A la casa Durante este día Miércoles Y vamos a revisar Lo que pasa En los próximos días Acá En la región Metropolitana Vamos a tener Un poco de frío Pero Ya El fin de semana Los termómetros Van a llegar A los 24 26 23 grados De máxima Ya para el día Lunes Habrá máximos Agradables Mínimas Ahí un poquito Bajas Del 0 1 Para los próximos días Pero vamos a estar Atentos Eso ya Cuando estemos en agosto Porque el día Se va julio Se va julio Exactamente Finalmente se fue julio Mes largo Igual lo pasamos bien Con los meses de julio Julio y agosto Son meses muy largos De 31 días Así que despedimos A julio Pero también Les contamos De estas altas temperaturas Que se registraron Ayer Acá en las últimas noticias Tenemos la explicación De los 24.6 grados A los que llegamos Ayer a las 15.13 horas ¿Cuál es la explicación? Dice acá Que esto ocurre Por un viento Que viene de la cordillera Todo esto Tiene origen También en la vaguada Costero Es un sistema De bajas presiones Que tiene circulación De aire Que va siguiendo Los punteros Del reloj Así que un viento Cordillerano Provocó nuestras temperaturas Primaverales El día de ayer Un día muy raro En la jornada de ayer Aquí en Santiago Con estas temperaturas Extrañas Para la temporada En la que estamos Pleno invierno Mira Nuestra música Está muy rápido Allá adentro Con julio Estamos despidiendo Julio con julio Por supuesto A propósito de julio Julio Iglesias Que marcó todo el mes Lleno de memes A usted le llegó alguno Nos puede comentar Al hashtag Previa24 Me olvidé de creer Ya Es la música De julio Iglesias Para terminar Y despedir Este día que está Uy Acompañado de muchos memes De verdad que fueron Muy creativos todos Felicitaciones A todos los que hicieron Aquello Vamos a avanzar 6 con 20 minutos Con esta información Del ámbito internacional Porque Hay un video Que de un periodista Paquistaní Realizando un despacho Con el agua Hasta el cuello Literal Con el agua Hasta el cuello Dani Realmente Este periodista Lo dio todo Para el despacho El reportero Se llama Azadar Hussaini Trabaja para el canal Local GTV News Apareció solo Con su cabeza Y el micrófono Fuera del agua Cuando informó Sobre la situación En su país El pasado viernes En redes sociales Hubo todo tipo De comentarios Algunos Lo elogiaron Otros Se preocuparon Por su seguridad Y otros Lo consideraron Un poquito exagerado Al hombre Digámoslo Porque Ahí está Dejando En evidencia La inundación Pero Un poquito exagerado Pero igual De todas maneras Da cuenta De la gravedad De la situación Ahí está Autos Completamente inundados Gente Deberiando De sacar Los vehículos De esos lugares La oficina meteorológica De ese país De Pakistán Indicó Que se espera Que las corrientes Monzónicas Se extiendan A la zona central Y sur Durante los próximos días Según la autoridad Nacional De la gestión De desastres De Pakistán 71 personas Han muerto Producto De estas inundaciones Está la escoba Allá en Pakistán Y lo demostró Nuestro colega Con el agua Hasta el cuello ¿Qué se metería? Ojalá que no Algunos dicen Que igual hay que hacerlo Para graficar Hasta donde está el agua Otros dicen Que es exageración Periodística ¿Qué dices tú? Puede servir Como forma de medida Como forma de medida Miren hasta donde llega Para dar alguna Alguna indicación Bueno vamos a conectar De mediados a las calles Está nuestro colega Y con la música Característica Que lo representa ¿Dónde está don Héctor? Ahí está Muy bien ¿Cómo le va Héctor? Muy buen día ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Valentina? Muy buen día Vamos a revisar Las informaciones importantes De la madrugada En materia policial Comenzamos en la comuna De Puente Alto Una información realmente grave Que se da en calle Huepil con Cabrero Donde se produce El homicidio Un joven de 21 años Que llegó a ese lugar Citado precisamente Por un supuesto cliente Para comprar joyas Este joven de 21 años Precisamente como oficio Tiene esto Tenía esto De vender joyas A través de redes sociales Principalmente Facebook Y es así Como se genera el contacto Con quienes serían Sus supuestos clientes Y es citado Para poder realizar La venta Y concretar Esta transacción Precisamente En este lugar De la comuna De Puente Alto Lamentablemente Este hombre Llega Este joven Al lugar Donde se le indica La dirección aproximada Y cuando estaba A la espera Estacionado De que llegaran Estos personas Desde otro vehículo Se acercan Cuatro sujetos Se descienden Desde este auto Y con armas de fuego Lo intimidan Por supuesto Obligándole A entregar Que él a las joyas El dinero de efectivo Y las pertenencias Personales Sin embargo Este joven Debido al susto De esta situación Arranca en el vehículo Y alcanza a avanzar Unos metros Y estos individuos Le disparan Y lamentablemente Le impactan directamente En su cabeza Y también por la espalda Lo que hizo Que este joven Terminara chocando Con un póster Y perdiendo la vida En el lugar Él se encontraba Acompañado de su padre Y de un sobrino De 15 años Los sujetos Logran aprovechando De que él choca Robar las joyas Robar dinero en efectivo Y también Su teléfono móvil El que sería Clave Para poder determinar Con quien estaba hablando Ya que el contacto Fue a través de WhatsApp Por lo tanto Esta pista Se pierde Con el robo De este teléfono Y es una de las indagatorias Que está realizando La policía de investigaciones A través de la brigada De homicidios Lamentable situación Escuchemos lo que nos comentó La policía Respecto a lo que fue Este homicidio Ahí en Puente Alto Al llegar al lugar Cuatro individuos Le solicitan Mostrar Las joyas Que traían Y procedieron A intimidarlas Con armas de fuego La víctima Mediante todo Todo esto Procedió A darse A la huida En un momento En el que Los antisociales Proceden a efectuar Cinco disparos Al vehículo En huida Colisionando posteriormente Y falleciendo La víctima en el lugar Yo vi pasar Un auto blanco Pero soplado Soplado Y después Se sintieron Te disparo Llegué acá Y lo único que vi Era el joven Que estaba tirado Ahí nada más Pensábamos Que eran juegos Artificiales Porque siempre Se sienten Juegos artificiales Bueno Escuchábamos Declaraciones También de vecinos Que vieron Cómo se genera Esta situación Que afortunadamente No provocó Mayores pérdidas Humanas Dado que Como lo decíamos Al inicio Este joven De 21 años Iba en compañía De su padre Que iba en el puesto Del copiloto Y de un sobrino De 15 años Que iba en el asiento Trasero Y que pudieron Haber recibido Sin ningún tipo De problema Uno de los cinco Disparos Que realizaron Estos desconocidos Que le roban Las joyas Que ofrecía Este joven Por Facebook Y que logran Robar dinero En efectivo Cerca de 100 mil pesos Más el teléfono Es un avalúo Cercano al millón Y medio de pesos En total Las especies Que logran Robar estos sujetos Cuál es la pista Que debe seguir Ahora la policía Es precisamente El rubro De este joven Con quien se contacta Quien es el que hace El enlace Para poder llevarlo A este lugar Y concretar Lo que sería Esta fallida venta Y que termina Con este trágico final Una situación Que es recurrente En redes sociales Que se produce Quizás por la Venta de vehículos La venta de artículos Que realiza la gente De manera al detalle Y que genera Estas situaciones De gente Que no se conoce Que finalmente Realiza transacciones Y que se presta Lamentablemente Para que antisociales Utilicen Este tipo de situaciones Para poder perpetrar Algún tipo de delito Y que termina Como lo decíamos Con este homicidio Con este joven Que iba a vender Estas joyas Pero que finalmente Fue víctima De un robo Con violencia Y que termina En su muerte Producto de los disparos Que le realizan Estos sujetos Situación que está Siendo investigada Por parte De la brigada De homicidios De la policía De investigaciones Y que por supuesto Vamos a tener Más detalles Durante el transcurso De la mañana Avanzamos a una situación Lamentablemente Para un futbolista Profesional como es Jason Silva Que ha tenido Paso por Colo Colo Paso por Palestino Y que nuevamente Se ha involucrado En una situación Policial En esta ocasión Imputado por el delito De falsificación De instrumento público Ya que en un Patrullaje de carabineros Y por supuesto Una fiscalización aleatoria Al azar Que realiza carabineros Detectan El vehículo Que era conducido Por este futbolista Le solicitan sus papeles En un control de tránsito Y se dan cuenta Que si bien Algunos papeles Estaban en regla Los otros no Se coteja con la municipalidad La validez Del permiso de circulación Y determina Que este Es falso Ni siquiera estaba vencido Era falso El timbre De este documento Estaba adulterado Y por supuesto Él es detenido Y trasladado A la comisaría De Puente Alto Una situación Lamentablemente Para él reiterativa Ya tenía un episodio De ser detenido Por una licencia De conducir falsa Que había sido En este caso Retenida anteriormente Por conducción De estabilidad Y por supuesto Él compró Una licencia falsa Posteriormente También es detenido Por conducción De estabilidad Y por intento De soborno Ya este es el tercer episodio Que involucra A Jason Silva Con temas policiales Y con temas De alteración De documentos Precisamente Con temas De tránsito Escuchemos Declaraciones de carabineros Respecto a lo que es La detención De este futbolista Principalmente En la municipalidad De la comuna De Puente Alto En el departamento De permiso De circulaciones Los cuales Entregan Una base De datos Que señala Que el último Permiso Del vehículo Fue Obtenido En la comuna De Recoleta El año 2018 Bueno ya escuchábamos Lo que corresponde A estas declaraciones De carabineros Que entregan Antecedentes Bastante Deseoros Respecto a lo que es La adulteración De estos documentos Y que por supuesto Ponen a este Futbolista Ya a disposición De la justicia Para ser formalizado Durante el transcurso De esta mañana Será trasladado Al centro de justicia Para poder por supuesto Enfrentar Lo que es Las imputaciones Producto de lo que es La falsificación De un documento Un instrumento público Que ya sería La segunda El segundo episodio En el cual se ha involucrado En estas situaciones Vamos a avanzar A nuestro siguiente tema Una situación Que se ve en la comuna De Peñalolén Lamentablemente Una familia Que se ve víctima De la delincuencia Producto del ingreso De cinco sujetos Al domicilio Ellos simularon Ser policías Decían que iban A buscar drogas Y es por eso Que ingresaban A este domicilio Los intimidan Con armas de fuego Afortunadamente Ellos no pusieron Ningún tipo de resistencia Estamos hablando De una mujer Y sus tres hijos De ocho, quince Y diecisiete años Es allí donde Ellos finalmente Tuvieron que ser espectadores De cómo registraban La casa Estos individuos Y finalmente Pudieron salir Con algunos objetos De valor Claramente no eran policías Y no buscaban drogas Sino que buscaban Sino que buscaban llevarse Pertenencias De valor De esta familia No hubo lesionado Sin embargo El hijo De quince años Junto a los vecinos Sale a realizar Un recorrido Por las inmediaciones Y logran detectar Que cerca de la casa Dos de estos individuos Estaban deambulando Todavía Avisan a carabineros Y celulares Después de esto Se van a la fuga No hay cierto Hay una intimidación Por parte de estos individuos Hacia el grupo familiar Debido a que ellos Manifiestan Que andaban Cierto Portando armamento Cinco sujetos O dos detenidos Los otros tres Están siendo intensamente Buscados Dani y Valentina En este ruedo de domicilio Ahí en la comuna De Peñalolén Gracias Héctor Por ese completo informe Que tengas muy buen día También a la Jime Que nos está escribiendo ahí A todos los que nos acompañaron En Prea 24 A Cristina también Comenzamos también 24 a ver ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buen día Miércoles se va a julio Finalmente Después de tanto meme Algo de lluvia Aparece hoy día en la tarde Hay que preguntarle a Antorres Muy cambiante Gracias Nos vemos Chao